...pasado y que, vamos, normalmente tendrá que pasar también ellos. He voluntaria aquí en la biblioteca de Anabel Segura de Alcobendas. He leído mi proyecto antes de venir aquí y sabía muy bien lo que voy a hacer, mis tareas cotidianas, la ayuda de la seguridad de los niños y el trabajo en equipo, pero solamente como ayuda, porque soy voluntaria y todo se pasa bien. Tengo un buen contacto con los niños, con el equipo, con todo. Un servicio voluntario se prepara mucho antes de ir a otro país, se prepara en su propio país, se prepara con su asociación de envío, y es muy importante saber qué hacer cuando tenemos un problema o una cosa de administración muy simple que para nosotras va a devenir un problema muy grande. Estoy en Alcutín, Portugal, llevando a cabo un servicio de voluntariado europeo y trabajo para una asociación y, a la vez, colaboro con el ayuntamiento del pueblo y estamos restaurando la iglesia con esculturas, el retablo y el altar. Estoy desarrollando un proyecto sobre la presencia fenicia en el Concello de Alcutín. Mi proyecto consiste básicamente en una investigación, un estudio, sobre las hipótesis que hay para demostrar su presencia para después elaborar un proyecto sobre un barco fenicio. Soy el doutor de David y estamos hoy a realizar la avaliación final de este proyecto. Para nosotros lo más importante en el Servicio Voluntario Europeo es que los jóvenes se van a integrar en la comunidad y que van a participar en las actividades que la asociación desarrolla. Y que esta experiencia de los jóvenes sea positiva y que van a terminar su proyecto con ganas de volver aquí y más tarde y todo eso. Para nosotros esta como avaliación final es lo más importante. Yo no sé qué están pasando, pero yo sé que mi corazón está muy triste, muy triste. Mi vida está como una página blanca, una paroma, una paroma blanca. Yo quiero hacer una cosa con mi vida y tocar la luna, la luna, la luna, la luna. Y yo sé que la vida es una prueba y me voy y me voy a buscar. Yo quiero hacer una cosa con mi vida y tocar la luna. Y yo sé que mi vida Dios mío, yo quiero hacer una cosa con mi vida y tocar la luna. Bueno, estamos aquí trabajando en el proyecto Mural, que después de los talleres de creación que hicimos con los chicos de aquí del taller, bueno, estamos en la parte de la construcción del mural. Pues en una realidad pequeña como la nuestra, una cooperativa que trabaja con discapacitados